Lo que manifiesto es algo que se conoce públicamente. Hay un enfrentamiento por parte de nuestra conducción en el marco dirigencial con la federación y hay una animosidad sistemática, ya sea de los ángeles que vienen a impartir justicia y en la intervención del VAR. En el día de hoy hay dos futbolistas que, rivales, que deberían haber sido expulsados, como Ángeles y como Gómez, que son hechos objetivos y que eso condiciona el juego. Y las líneas trazadas por el VAR son como irrefutables, pero nosotros claramente tenemos otra perspectiva. Son hechos muy puntuales que determinan un resultado. Lo condicionan, pero en otras situaciones lo determinan. Con lo cual nosotros podemos seguir trabajando en aquello que esté al alcance del VAR. Pero esto es algo con lo cual tenemos que vivir, que tenemos que convivir y yo tengo que generar en los futbolistas, bueno, una capacidad de resistir esa injusticia sistemática que es objetiva, que no implica un intercambio entre vos y mi persona si eso ocurrió o no ocurrió. Hoy, bueno, lamentablemente queda extremadamente expuesto tanto el accionar del VAR como el árbitro principal que tuvo este juego. Buenas noches. Ah, bueno, de acuerdo a tu pregunta, yo no conozco ningún compañero ni persona que quiere atraer los goles, que no quiere hacer los goles. Lamentablemente estamos pasando por una racha que no estamos siendo efectivos. También hay un arquero rival que tiene sus méritos. En el día de hoy, la primera pelota mía, justificando mis dos acciones, creo que una tiene un reflejo muy bueno, otra no encuentro el lugar adecuado, pero en general, siempre las que generamos queremos convertir. No la estamos metiendo, en la realidad eso determina muchas veces el marcador y la forma de cómo podríamos llevar a cabo el partido de otra manera, con el resultado a favor. Pero bueno, es parte de este pudo, es parte de nuestro grupo y tenemos que mejorarlo. Nadie lo niega, lo hacemos responsables, me hago responsables de esta situación, pero no es el fin del mundo y, bueno, de acuerdo a todo lo que venimos atravesando, este grupo no se va a rendir ni va a bajar los brazos a pesar de esta derrota. Profesor, buenas tardes. Fernando, buenas tardes. Andrea Reina para Blanca Fútbol. Mi pregunta va, en mi semana comentó algo respecto a su evaluación a largo plazo, tal vez, de su trabajo en el equipo, ciñéndose al tema de rendimiento. Mi pregunta puntualmente es cuál es su opinión del rendimiento específico del equipo del día de hoy. Y para Bernardo, también da la sensación de que es provocada y empillada hasta la última pelota y que finalmente ese infinito de entre el cancho le está mirando la victoria. ¿Alguna autocrítica, tal vez, alguna evaluación entre los compañeros? No, nosotros también luchamos con diez jugadores. Dimos todo lo que teníamos que dar. A veces dejás espacios por esa gana de ganar. Tuvimos un error después del empate que por esa ansia de querer ganar el partido a pesar de integridad no eléctrica, cometimos un error que nos costó caro, pero creo que el equipo se entregó siempre al máximo. Desde minutos cero hasta que terminó el encuentro. En cuanto al rendimiento del equipo, bueno, hoy tenemos una derrota inesperada, intensada y que obviamente la producción de nuestro juego se vio condicionada por el hombre de menos y demás que tuvo el rival. Creo que tu apreciación también marca una mirada reduccionista y creer que el rival tuvo mayor ímpetu que el lugar cuando el equipo lo empata, no por una acción aislada, sino por idea de juego, por carácter, es un momento de dificultad y comparto abiertamente que nosotros algo de experiencia tenemos respecto de esto y que si hay algo que a mí me genera seguridad es lo que hemos podido construir con el grupo futbolista. Ahí cuando hay una sinergia que uno puede palpar, eso es, te diría que indestructible, más allá de la reprobación y de la decepción que pueda tener el hincha, ¿no? En algún momento. Buenas noches. Buenas noches. Profe, puede hacer una previsión subjetiva. Tiene la impresión que el equipo ha levantado su juego, ha sumado muchos puntos, ha repetido en ciertos partidos con un pelea en la criatura y se quedan acumulados cuartos contra el quinto. Ha entrado una mala racha. ¿Cómo dar vuelta a esta presentación? Lo agradece a mi colega también, el rival es un poco de mierda y a mí le cuesta mucho convertir. ¿Cómo, desde España, se puede estar enseñando más de vuelta a esta presentación? En una portita, ¿cómo se encuentran pequeños? ¿También sentido? ¿Suscríbete a una dirección de la verdad? ¿También un poco de detalle sorpreso? Y es que para ver más, hace poquito se cumplieron 11 años desde que llegada acá a la equipa, prácticamente es una leyenda de la equipa. ¿Qué le dirías a la pincha? Se oye también, hubo algunos preguntas, algunos tratados en la primuna. ¿Tienes ideas tú como vos llamamos y prácticamente en el tema de la equipa? Gracias. Bueno, en cuanto a poder mejorar eso que ustedes señalan, que tiene que ver con un equipo que tuvo y que tiene buenas producciones pero que no puede traducir eso en resultados, es algo que también me pone, obviamente, a pensar en cómo ser un equipo más efectivo en los distintos momentos del juego. Hoy es un partido muy accidentado, realmente. Y es el primer juego que creo que el equipo muestra, tal vez, tantos espacios concedidos en cuanto a la fase defensiva, pero eso tiene que ver con lo que Bernardo señalaba, esa búsqueda de no solamente empatar el juego que lo consiguió con un hombre menos, sino de poder darlo vuelta. La experiencia, en este sentido, lo que me hace es saber que hay que tener unidad, hay que tener cohesión y que nosotros vamos a lograr nuestra tarea, es decir, nosotros, el grupo de jugadores, el grupo del cuerpo técnico, la carrera es larga, faltan muchos partidos por delante y, obviamente, un equipo que comparto que en algún momento alguna ondulación sufrí, es decir, venís jugando bien, venís, jugás bien, jugás bien, generás, ganás, jugás bien, generás, empatás, jugás bien, empatás, empatás, perdés, punto. Y hay partidos, bueno, como este, que es un partido accidentado, condicionado por la intervención arbitral y, bueno, nos deja sin los tres puntos que, obviamente, somos profundamente críticos, como en cada juego que nosotros tenemos. Pero yo estoy, yo quedo en el grupo de futbolistas profundamente, porque tenemos la cotidianidad con ellos, y la cotidianidad marca que es un equipo muy entregado y un equipo con capacidad de poder ser competitivo y agarro. Bueno, sí, llevo muchos años acá, en esta institución, con idas y vueltas, pero bueno, me tocó llegar en un momento donde el club no estaba en las mejores condiciones, logramos una ciudad mexicana después de muchísimos años, en 2013 no fue tan bueno, y creo que a partir de 2014, el club dio un tiro muy grande con respecto a lo que venía sucediendo en los últimos tiempos, ¿no? Y a partir de ahí, el equipo, la institución, empezó a generar y a llegar a instancias que antes por ahí no eran comunes, o no eran tan seguidas como lo que se está viviendo en los últimos años. Entonces, el hincha se mal acostumbró, pero de buena manera, no lo tomen mal, no me lo corten tampoco después. Y exige, y quiere, y no se conforma con lo que ya se vivió, con lo que se consiguió, quiere más, igual que nosotros, queremos más, queremos más, queremos más, porque queremos que el club siga creciendo, queremos llevarnos siempre a un parámetro internacional, queremos jugar copas libertadores todos los años, lo posible. Entonces, el hincha es común que exprese su bronca, que exprese su rabia porque los resultados no se dan, pero te vuelvo a repetir como te dije antes, desde este lado, desde este grupo que yo llevo la cinta y como andaba por el profe, siempre lo entregamos al máximo. Cada día tratamos de crecer, cada día tratamos de corregir los errores, de llegar a lo más lejos posible, de llegar a los objetivos que nos trazamos día a día y al principio de daño, y tratamos siempre de dejar la institución con el nombre bien alto. En eso estoy seguro, confío plenamente que lo vamos a conseguir, más allá de, como te dirijan, el traspié que hoy tuvimos, que no lo esperábamos, que no queríamos que iba a pasar, pero sucedió, esta es la realidad. Pero a partir de mañana ya tenemos que dar vuelta a la página y pensar lo que va a ser el cienciano porque nos quedan ocho finales, siete finales por delante para llegar al objetivo y no hay tiempo de bajar los brazos, no hay tiempo de llorar, no hay tiempo de reclamar, solamente se sale trabajando, como siempre, trabajando y nada más. Bueno, los argumentos que observo en la semana en cuanto al rendimiento de cada futbolista, en cuanto al final, interpreté que Chaca podría contribuir desde lo posicional y, bueno, Tomás, en este caso, como bien señalás vos, es el segundo partido que no se ha hecho. Gracias. Gracias.